En primer lugar, quiero hacer un pedido, pero antes de ello, quiero ser muy claro y muy firme en lo que voy a decir. Mi solidaridad total y absoluta con mi colega, el regidor Alfredo Lozada. Yo no voy a permitir que en este consejo ni en esta municipalidad ningún funcionario amenace a uno de nuestros colegas. Por más gerente municipal que sea, o por más amigo de quien sea. Porque uno puede tener el derecho de demandar a quien quiera, para eso están las cortes y para eso es el Poder Judicial. Pero lo que es inaceptable es que se circulen correos electrónicos, como ya se hizo en su momento con el ex gerente municipal Peralé, amenazando o maltratando a algunos de los regidores. Por lo tanto, eso, señora alcaldesa, es inaceptable. Por supuesto que el señor Peralé tiene, el señor Castro tiene todo el derecho de enjuiciar a quien quiera, incluyéndome. Pero lo que no tiene derecho es andar contestando correos a los regidores amenazando a otros. Por lo tanto, eso es deplorable. En segundo lugar, me sumo, porque ya lo vengo pidiendo hace varias semanas, a partir de las denuncias que hice sobre las adquisiciones a dedo en Emape, sin licitación, dándole la vuelta a la ley, utilizando este sistema de declarar en emergencia y utilizando el sistema de declarar no abastecimiento de ciertas cosas, hacer compras directas cuestionadas y cuestionables, me sumo al pedido de mi colega Valenzuela, porque hace muchas semanas vengo diciendo que tiene que hacerse de presente acá el señor Castro para dar explicaciones sobre eso. Él fue presidente de Emape cuando esto sucedió, él ha sido presidente de Emsa en su momento cuando sucedió algunas cosas, y ahora está siendo cuestionado por algo que posiblemente no sea ilegal. Yo, por supuesto, a título personal, me reservo la opinión sobre lo que la Oficina de Control Interno de esta Municipalidad pueda o no decidir o definir, porque eso no es la Contraloría General de la República per se, es la Oficina de Control Interno, hay que precisar la opinión pública, y yo personalmente no lo creo, pero más allá de eso, a mí sí me parece que es inobjetable e incuestionable que una persona que se llame y se apellida de tal forma, y que tiene un número de NI de tal forma, y que tiene un parentesco de tal otra forma, debidamente comprobado, decir que no lo es. Es decir, es tratar de tapar el sol con un dedo. Por lo tanto, yo sí creo que acá tiene que hacerse presente la persona que en este momento está siendo cuestionada, ya no solamente por varios de nosotros, sino por la opinión pública, a través de los medios de comunicación, para que si no tiene nada que ocultar de sus descargos. En tercer lugar, pido que se me alcancen los informes correspondientes a las denuncias puntuales que hice sobre las adquisiciones sin concurso público en Emape, cuando era su presidente el señor Gabriel Prado. Adquisiciones a dedo, insisto, adquisiciones apelando a este sistema de desabastecimiento, y por ende, salteándose la ley. Y por último, yo no creo que la palabra de nadie acá valga más que la de otros. Aquí la palabra de cada uno de nosotros vale por igual. Y lo que dice uno y lo que dice el otro, al final del día, queda con cada uno. Y no se puede tomar conclusiones, ni llegar a conclusiones, ni atacar a nadie, ni censurar a nadie, ni mucho menos calificar a nadie, o sentenciar a nadie porque alguien dijo que el otro dijo tal cosa. Por lo tanto, aquí tenemos que tener todos mucho cuidado en que las palabras de todos valen por igual. Gracias.